Hike Soul Alejandro Cole Chino Skirla Lea Cómo me endoxa aquí la homie Homie C-A-R-C Mis ojos han visto la injusticia en el mundo La venganza y su danza, el odio más profundo Solo quiero cerrarlos un momento, la calle y su sentimiento Te voy a echar el cuento del violento Ves la luz, aquella luz que encandelilla La luz de los disparos, no nacimos pa' semilla Verdad, sinceridad en el track No lo hice para la radio, pero la saco del estadio Igual es lo que han visto mis ojos, quizás los de ella Si vives en la misma cuadra, ladra doncella Sientes rabia, sientes pena y aquí empieza la faena Termina en condena por desear la mujer ajena Última cena, hay afán, presientes que es la hora No vivís del que dirán Bang, bang, diciendo allá en el noticiero Comentando la noticia, ganan rating es fulero Mis ojos vean los niños en la droga Algunos alistan la zorra, el presidente haciendo yo Un mano a mano con el destino es mi show Es Kirla, The Heavyweight Champion de Alejandro Cole Lo que veo no me inspira Convivir con la injusticia Es lo que todos los días Hace los ojos en el macho en el macho Y cansaste de escucharlo ¿Qué has hecho para remediarlo? No me lo invento, no son cuentos Es lo que mis ojos ven todos los días